La G le pegó la delirada de su vida a los surdos de la CGT. Se enojaron porque se les acabó el curro. ¿Cuándo la CGT presentó algún proyecto de modernización de la Argentina? Yo no recuerdo. Nunca. Nunca. No recuerdo. El surdaje de la CGT y CTA, acompañados por los mafiosos impresentables de Moyano, están marchando en la calle contra el decreto de Milley, pero no contra todo el decreto. Obviamente que solo agarraron lo que menos les convenía, las reformas sobre lo laboral y indemnizaciones. Y solamente quieren sacar eso del extenso decreto del presidente. Bueno, seguimos en el tema DNU y el tema laboral, fundamentalmente, porque la CGT lo que está planteando es una presentación a la justicia, fundamentalmente más allá del DNU, de los puntos que tienen que ver con el tema laboral. Con toda la pata laboral, el DNU se iba a judicializar según diferentes artículos puntuales y esto es lo que está haciendo la CGT en este caso, que ya lo presentó ayer. La verdad, te pones a pensar, fuiste ayer a tribunales, dejaste... Sí, la presentación... Y hoy ya lo vas a apretar. La presentación ya está hecha. Claro, dejaste la presentación y hoy ya lo vas a apretar, porque directamente estás planteando que te lo declaren nulo, el decreto. ¿Cuándo la CGT presentó algún proyecto de modernización de la Argentina? No, yo no lo recuerdo. Nunca. Nunca. No lo recuerdo. Fíjate, convenios que son... Claro. ...en 50 años y que ya los pasó por arriba la tecnología, absolutamente el mundo. Vienen de la época de Perón, creo. Pero ¿cuándo... Todos estos que ves aquí, ¿cuándo presentaron un proyecto de modernización laboral? La mayoría... Realmente a los trabajadores y al país y no a ellos o a los gremios. La CGT ayer mismo dejó la presentación para llorar por las medidas de mi ley. Y el día siguiente va a marchar para apretar a los jueces para que lo prueben. Es una cosa increíble lo impacientes que son. ¿Cuándo vos, desde la CGT, con los recursos que tenés, con los economistas, ¿cuándo presentaste un proyecto completo de reforma de modernización laboral? No. Nunca. Lo que tienen que saber ellos es que, evidentemente, lo que están haciendo ellos, en estos últimos 7 años, 6 años, donde se ha perdido completamente poder adquisitivo del salario, donde seguimos teniendo 37% de economía en negro, donde seguís teniendo... Ahora tenés una enorme cantidad de trabajadores formales debajo de la línea de pobreza. Evidentemente, todo lo que están haciendo solamente los beneficia a ellos. Y venimos de 4 años en los que el Ministerio de Trabajo y la CGT prácticamente funcionaron en sintonía y de la mano. Y hoy tenés a la CGT promoviendo, incluso, desde algún sector como Pablo Moyano, un paro nacional. Entonces, esa es la CGT. Eso es lo que sabíamos que iba a pasar y está pasando. La G empezó a cuestionar todo lo que hicieron entre el 2019 y 2023. Y con todo, se refiere a lo poco que hicieron por los trabajadores. Mientras, la CGT estaba trabajando, entre comillas, en sintonía con el Ministerio de Trabajo. Pero aún así, aumentó la informalidad. La gente que labura no lleva fin de mes. Y solamente se llenaron los bolsillos ellos a costa de los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!